Ella anda teniendo un montón de lotes. Sí, ya fue, o los cinco. Sí, ajá. Échale huevo. Sí, es que también me dicen que le eche huevo. ¿Lleno lleno? Él está seguro que él va a ser algo. Pues sí. ¿Algún desmadre pero lo va a ser? Lo va a ser. Pía es segura de sí mismo. ¿Cómo me va a quedar? Solo Dios sabe. Eso quiero ver yo cómo le va a quedar una pizza de lote. Es que se va a Alejandra después de poner una idea. Pero la voy a hacer, viejo. Yo sé que queda. Si una pizza de lote yo, va, si me gusta, va, porque como ahí cada quien con su gusto, va. Si me gusta yo le voy a decirlo, felicito, porque nunca me imaginé yo una pizza de lote. Pero yo solo espero. Porque otra cosa, que una pizza no le va a quedar dulce, va. Tiene que quedar con el toquecito saladito. No, viejo. Por eso le digo, pero ya el elote de porcilla viene dulcito. Ay, no, padre. Acuérdese que hay sabores, este, ¿cómo se llaman? Exóticos, dice, ¿cómo le llaman? Exótiqueños, sí. Ah, entonces, puede ser que varie entre dulce, salado y agrio, algo así, o sea, no se sabe. Sí, ¿por qué? Porque no se sabe cómo va a quedar el resultado. El resultado va a ser que usted me diga, qué rica quedó, porque todos digan qué rica quedó. Y si no, pues, mágico podemos hacer. Pero si fracaso, igual que gilo con aquel montón de papas licuadas que había hecho. Ah, no, eso sí. Primero yo, Alejandra, que nos va a quedar buenísima. No, yo digo que sí, pero yo no le voy a poner. Pero los otros que quiero ver yo son unos tal deditos de... Yo sí. No, viejo, las que quiero ver yo son las pupusas. Ah. Las pupusas de... Las pupusas que también estoy como... Yo no sé, ya lo tenés pensado, boba, pero un consejo para tus deditos de queso. Para que te pegue el edote, tienes que llevar huevo. Ajá, es lo que me dijo la Deysi, la Diana. Pero como muchas. Ahí está la harina y ahí está el huevo. No, ya la Diana, es que solo van a hacer unos pocos. A la Diana, un poquito de harina. Realmente, eso tiene que ir como empanizado también de afuera. Sí. No. No, empanizado, pero tipo empanizado. Para que amarre. Para que amarre. Vaya, pues ya tú... Anotame, anotame. ¿Empanizador? No, es que empanizador no va a llevar. ¿Todo le si va? Solo va a llevar el huevo y la harina. ¿Harina? Harina. No, dice. Viejo. Ey, mire, tiene filo de cuchillo, porfa. Yo no le siento filo así, maniático. Lo tiene pero volteado. ¿Qué volteado? Quiero ver yo. Está de lado el filo. Sí, viejo. Está demasiado fino, pero del lado se escondía. Rápando la Johanna. Ah. ¿Y cómo es? El cuchillo no tenía filo ni una lima había aquí. ¿Y cómo? Ah, ya entendí. No puede, la maestra esa. No puede, la maestra esa. Yo estaba rapando primero. Y a mí que me puso a mí solita. Y esta vieja ya te ha dicho que es guerrera del campo, ¿verdad? Ah, exacto. Por eso le pusimos a ella a hacer las cosas de calidad. No puede, no puede, no puede, no puede rapar. Le digo que no puede rapar. Digo, no puedo, digo que no es hombre, pues no. Es que mire pues, el olote siempre tiene que quedar. Proya, mamá no. No puede, no puede, no puede, no puede, mira. Sí, es que tiene que quedar. Porque si le raspo el olote se llama el olote. ¿Qué tiene que quedar aquí pues? Chicalo ahora. Ah. Es que sí, cama. Pero, pero. Eso es lo que pude, yo estaba salvando un poco. Pero por el cuchillo fue. Por el cuchillo, el cuchillo no. ¿Ese es el cuchillo, el culpable? Yo lo estaba haciendo del tronco para la punta. ¿Qué es tan mal? No, bien está mal. Lo que yo hice. Bien está mal. No, es el olote. Bien está mal es el que van a hacer. Pues sí, para hacer yo. ¿Va a hacer atol? Yo dejo que, yo dejo así quisiera aprender. ¿Cuál? Esto. Comer también. No sé por qué si me gusta el olote así. Miren, miren, ¿por qué? Sin pelo en la lengua. Sin pelo lo dejé. ¿Cómo es que es para el olotón? Parece tu piel. Esta chiquilinja, a veces a mí me admira la chiquilinba. ¿Por qué? En la mujer oficiosa la admiro yo. No oficiosa, pero para cocinera. Pero en la demás digo, ay no, Dios mío, la chiquilinja. Jamás no me considero oficiosa. ¿Comadre? Te está diciendo que eso sí. No, eso es que oficiosa tiene que ver con que te guste trapear, barrer, cocinar. Bueno, por el final sí va en eso. ¿Todo el oficio de la casa? Pero todos los oficios de la casa en general. Lava ropa, todo. Y eso no te he visto, la verdad. Es que eso sí me gusta. Pero no. Si me gusta el que está en la casa y todo. Bueno, sabes lo único que a mí sí. Pero que te guste, lo haces por obligación es muy diferente. No, obligación no. ¿Sabes lo que no puedo hacer? Porque me pegan las manos. Lava ropa. Lava ropa. Ay, qué delicada la niña. Yo así que me pegan las manos. Pero igual lo hago, igual lo hago. O sea, no me afecta en nada. Y que se pele o no. Ay, pues normal. Ya, ya compro. Ay, es cierto. Sí. Ya compró. Qué chivo. Qué chivo. De verdad, mira, mira. Mira, mira hasta dónde llega. Para que le compren la madora y todo. Uy. Uy, chico. Ya iban. Ya iban a que estaban a un mes o dos meses. A un mes o dos meses. Hija, a mí. ¿Don Pei? ¿A cuánto tiempo? ¿Don Pei? ¿Y acá? Es que mira, pues ya. Para que ya sus pertenencias estuvieran en la casa de la mano. No, obviamente. Eran los planes más que todo. ¿Y eso de mucho antes estaba ahí? Sí, sí, de mucho antes tenían los planes. Hija, si dos meses estaban esperando más. Hasta el rompero. O sea que si hoy es 25, mañana 26 ya amanecía ya. Sí. El 19, el 20 ya estaba ya. El 19. No, 25. No. No, 20. Ah, sí. Ah, sí. El 21 ya estaba ya. El 21 ya estaba ya. Sí, no es el mismo día y la noche. ¿Qué pronto? A las 12 se regala el cumpleaños. Ni tan siquiera pensaba en eso. Ay, Daisy, Daisy. Te regalo el cumpleaños, amigo. Ajá. Es que son premios más, palabras mayores. Sí, ya tenés todo en la casa. No, es que eso solo era para... Yo dije, lo dije con mi boca y lo dije aquí. Hay dos parejas que están a punto de acompañarse. Una le mencioné la tuya y la otra no quiero verlo. No, yo no. Hay mucha gente que está en la cámara. Hay mucha gente que quiere acompañarnos. Sí, ahí, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, yo no. ¿Cómo te falta para irte a vivir ahí? Otra cosa es que nosotros vayamos a las casas para alejargar, pero otra es acompañarse. ¿Qué te quitarías? Ay, me quitaste del banco, gente. Es que llevo a sacar carrito. Bueno. ¿Qué te quitarías y te vayas para irte a vivir ahí? Te voy a guardar ya para tú. No, 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 no. ¿Cómo no? No, ahorita no. Yo siento que es como... Ahí te va a tocar la casa y te va a tocar la casa. Ah, como yo soy. Y para ahí te va a tocar la casa. Lo más seguro es para ahí. Es lo más seguro. Ah, no, para ahí. Entre la Bessi y la otra casa que está más bajito, la otra casa es más bajita. Ah, el del viejo Chepe. ¿El del viejo Chepe va a ser? ¿Eh? Tienes como una hora de estar ahí, viejo. Es que la niña está tan guapa. Ve, yo para la tuya voy. Ay, cacao. No, hombre. ¿Qué dijiste? Que no te querías ir a vivir a mi casa, me dijiste. Vos echándome esta llave. No, te estoy echando de cabeza. Por eso yo a la Jenny, a la Jenny la estaba enfocando. ¿Qué hay? Si no es con plástico, no la encenden. No, así no la van a encender. Es que es difícil porque no tiene nada abajo. ¿No tiene qué? Pero yo me hubiera rebuscado con hojas. Pero aquí, mira, ya que no los he encendido todavía. Es que yo iba a quedar los ceniceros y todo feo. Y aquí jugamos y todo. ¿Sí o no? ¿Tengo razón o no? Sí. Mira que ellos están bien porque lo están haciendo allá afuera donde no afecta nada, ve. Ahí, pues, never to live. Oye, todavía le puedes recoger con todo y así te mueves el treves. No, que por ahora le ya puedes todo porque el viento no ha dejado. Oígalo, pues. Que yo no le daba, no encendía el plástico. No, ahorita no está haciendo viento. Sí, no ha hecho el día. No, pero sí, dale. Es mejor moverlo. ¿Viste? Ni había tocado la tierra, mira. Se va a ahogar. ¿Por qué se va a ahogar? Así como ya se va a ahogar. Ah, chido, ¿por qué le iban a meter al agua? No. No se dijo, Lola. Ay, ya lo apagó, mira. Ay, no, qué bruto. Es que mucha, mucha, mucha leña y tiene que póngale, póngale, aunque sea hojitas, hojas secas. No, pero aquello por lo menos estaba haciendo con un huacal. Con un huacal sí hay más posibilidades porque es más duro el plástico. Pero, ajá, esas cositas así secas. A ver, estos hipotes. Ay. Van a acabar todo el plástico y... Yo no sé, por eso, la Jenny nos dio un pedazo de huacal quebrado. Chico, mira, gustar bolsa. Dale. Pólsale, dale. No. Ah, no, hombre, con esto ya tienen hecho ya. Sí, pero están mal acomodadas las cosas. No le apague el fuego, hijo. Ahí va cayendo la gotita y va agarrando fuego. No le pongas muy cerca. Pero están mal acomodados. No, está bien. No, 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 no. Están las viejas que van a encender con la leña. Reto, va. Dice que ella por la leña no pudo encender el fuego y la que está más seca. ¿Qué es lo que pasa? No, ahorita solo el huacal está encendido nada más. Por eso, pero sí la gana. Es que ahí le tienen que aprovechar la llamita esa. Esto, esto, esto es de sacárselo por ahorita. ¿Qué era? Lo grande. Lo enciende de esta manera, ve. Y eso que ya está bajo. Y en la puntita, en la puntita de los delgaditos, ahí puedes irle tirando. Ese que ya tiene plástico abajo. No, no, no. Ahí déjalo, que cuando caiga la... ¿Qué tal la poza? Ahí, ve. Ahí va a empezar a agarrar el mismo plástico que está ahí. Es el que empieza a agarrar ya la leñita. ¿Ve? Y ahí este ya se le va poniendo la leñita para que ya esa vaya agarrando ya la... Ajá. ¿No se vaya a quemar? Porque ahí le va a quedar pegado el plástico. Eso sí duele una quemada de plástico. Demasiado. Huelas, sí. O sea, hasta le arrancaba uno el pellejito. Me acuerdo una vez, a mí me cayó un poco de plástico aquí en este, donde me quedó así. Era una bomba. Era pura agua. Eh, hojita seca, podrías ponerle. No, mucho humo, no. No, es que para encenderlo no. Para mientras. Para mientras encenderla. Me acuerdo cuando yo no podía. Hasta el día de hoy, de ahora, como se diga. Me cuestaba. Pero mi mamá me pegaba unas... Unas amangueadas cuando yo no podía encender el... Ahí está, la llamita. Ahí está, va. Viste, mira, ahí está sacando humo. Y ahí es donde se agarra ya caldo la otra ley. ¿Me escucharás que hasta donde le iba así se me van a acopiar por esta nueva receta? Pues sí, claro.